No, no, quiero perder yo tu amor, tu amor, perdóname si te he fallado No, no, quiero perder yo tu amor, tu amor, perdóname si te he fallado Agradecido, vengo ante tu presencia, arrodillado en señal de reverencia Subo excelencia, mi Cristo amado, tú me has perdonado No sé, porque no hago lo que tengo que hacer, de lo malo me tengo que deshacer Para poder triunfar y la batalla poder llenar No, no, quiero perder yo tu amor, tu amor, perdóname si te he fallado No, 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 quiero perder yo tu amor, tu amor, perdóname si te he fallado Quiero la gracia porque tú me salvaste, de lo malo oh señor me libraste Descrataste, perdonaste, todo lo malo olvidaste No, no, quiero entonar, una canción para adorar, adorar al todopoderoso No, no, quiero perder yo tu amor, tu amor, perdóname si te he fallado No, 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 quiero perder yo tu amor, tu amor, perdóname si te he fallado Perdona si te he fallado, mi señor, perdóname Perdona si te he fallado, mi señor, perdóname No, no, quiero perder yo tu amor, tu amor Perdóname si te he fallado, no, no, quiero perder yo tu amor Tu amor, perdóname si te he fallado Perdóname señor si de alguna manera te he fallado Pero como todo humano properso a caer, he caído Pero bien dice tu palabra, si siete veces cae en el gusto Siete veces tú lo levantarás No, no, quiero perder yo tu amor, tu amor Perdóname si te he fallado No, no, quiero perder yo tu amor, tu amor Perdóname si te he fallado DJ Pablo, then my music, Sons of Christ Yeah